Campeón, Campeón, tus manos me ganan Y bueno, Marbarroa, te mando un puto Campeón, Campeón, tus manos me ganan Y esa familia que es ¡Gracias! 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 Y ya sea familia que es Día sabe todo 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 Música 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 Mi familia Eso se morcine en amán Esa mi familia Eso hice mamá Estoga Me tomé chica O amán amán Eso se morcine en amán Esa mi familia So hice mamá Estoga Me tomé chica O amán Esa ma Esa ma Estoga O amán O amán O amán ¡Ay, no! 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 ¡Ay, no!